Hágalo ahí, vamos. Uno, dos, está pesado. Hágalo, dale. Ponte de pie, ponte de pie. Ponte de frente, ponte de frente. Eche para acá, eche para acá. Hazme un favor. Ahora 5 de cuello y de rapidez. ¿Te gusta el pepino? ¿De qué? No, 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 no. Hazme un favor. ¿Usted no está escuchando al Teniente? Me enredé. ¿Qué es lo que usted quiere, mi Teniente? 5 de cuello. De cuello, ¿y eso cuál es? No sé qué dijo, pero miente. ¿Cuáles son las de cuello, mi Teniente? No, 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 ¿cómo así? Sí. ¿Qué tal, mi Teniente? Estoy con... Sisto P. Hoy es el diablo y nos vamos con el video de recluta, así que acompáñame. Ahora llamo, ahora llamo. Bueno, buenos días, mi hermanito. ¿A dónde se dirige? Buenos días. Me presento ante todo, mi nombre es Brian, Teniente de la Fuerza FEIBE. No sé si la conoces. ¿Qué? No, no tengo idea. ¿No tienes idea? Bueno, para que ya sepas un poquito y me regalas su documento. ¿A dónde se dirige? Aquí a la finca de uno de los trabajadores, que yo vengo almuerzos y vengo a coger pechuto, mi hermanito. ¿Estás nervioso? No, el sol. ¿O algún periquito pin pin por acá no? No, no, nada. Nada, peri. No, pero te quedan nerviosos. No. No, está bien. Hernán, ven, yo reírselo para ver cómo está con el tico. Le damos una requisa. Eso ahí. Hocicleta. Ahí está. Hernán. ¿Seguro no tiene nada? Hernán... Sienme sincero. Tengo que después te venga a encontrar algún chulo. O sea, no quiero un papelate. No, no, si quieres radeeme, no. ¿Te radeo? ¿Quieres que te radee? Te voy a radear. Te voy a radear. Es nada que se dedica, por favor. Yo vengo almuerzo. ¿Vengo almuerzo? ¿Qué tipo de almuerzo? Porque ahora hay muchos domicilios raros. No, no, almuerzo es raro. Arroz, lentejas. Arroz, lentejas. Sí. Arroz, lentejas y fríjol. Mi teniente, ¿cómo le ve el perfil? Potasio. Míreme de frente. Ponga eso acá, por favor. Un momentico ahí. Voy a hacerle la prueba FC. Míreme de frente. Con el pecho arriba. Eso. Pecho arriba. Pecho arriba. Usted para acá. Este es el perfil que necesita. Tiene buen perfil. Te explico, te explico. Con el pecho arriba. Usted no está hablando con cualquiera, mi hermano. Mira los ojos al teniente. Míreme a los ojos. Míreme a los ojos y no me los quites de encima. Lo que pasa es que estamos haciendo una pequeña recluta. Para mandar personal de aquí para Ucrania. Usted cumple con el perfil. ¿Qué perfil? Si yo estoy gordo. No, no, no. ¿Cumple o no cumple? Ese es el perfil. Ese es el perfil. ¿Pero perfil de qué? ¿Cómo así? Baje las manos. Ese es el perfil. ¿Pero perfil de qué? Si yo tengo hilo. Baje las manos. Baje las manos. Ese es el perfil. Papi, te vas para Ucrania. ¿Para dónde? Para Ucrania. ¿Que ya escucho? Te la escucho papi. Para Cartagena me da miedo. A mi favor. Dame un favor. Dame 10 de pecho. Se me va a poner rebelde ahora. Oigan a este. ¿No me escuchaste? Las 10 de pecho. 10 de pecho. Eso. Hágalo ahí. Vamos. Uno. Dos. Está pesado. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Eche para acá. Eche para acá. Ahora 5 de cuello y de rapidez. ¿Te gusta el pepino? ¿De qué? No, no, no. No. Por favor. Usted no está escuchando al Teniente. Me enredé. ¿Qué es lo que usted quiere mi Teniente? 5 de cuello. ¿De cuello? ¿Y eso cuál es ley? No sé qué dijo, pero miente. ¿Cuáles son las de cuello mi Teniente? No, no, no. ¿Cómo así? ¿Cómo así que qué? Baje las manos. Baje las manos. Que usted no está hablando con cualquiera. Ya veo que está alcanzando el tono. ¿Y esas cuáles son? 5 de cuello. No, no, yo no lo he escuchado. ¿5 de cuello? ¿Cómo que no he escuchado 5 de cuello? ¿Cómo que no he escuchado 5 de cuello? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son y cuáles son? Baje las manos. Baje las manos. Mira los ojos al Teniente. Mírame los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Venga. Abajo. 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 Venga este. Eso. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que me lo hagas bien. Echeme acá. Estás como asustado. Estás asustado, papi. Tengo miedo. Estás asustado. Estás asustado. El sol. Mírame. Quítese la gorra, por favor. Mírame los ojos. Mírame los ojos. Mírame los ojos. Mírame los ojos. Mírame lo que vamos a hacer. Mírame este ejercicio. Háganme ese ejercicio, por favor. Háganmelo bien ahí. Pero no. Háganmelo bien. Mírame los ojos. Mírame los ojos. Eso. Siente mirando a los ojos al Teniente. 1, 2, 3. Háganlo. 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 Háganlo de nuevo. 5 y repetidas. Póngase la mano aquí. 5 y repetidas. 5 y repetidas. Háganlo. De para allá. ¡Háganlo! ¡Háganlo, hombre! ¡Háganlo! ¡Ucraña, necesitamos a los hombres. Bueno, ¡Ucraña! Venga, venga, venga. Venga, venga. Me lo registrar en la base de datos. Este es el hombre que necesitamos. Registrame la base de datos. Registrame. Registrame lo aquí. Jeje, ahí está la cédula. Venga, pero... No, venga, pero como... ¡Bájale las manos al Teniente, hombre! Está escuchando. Las manos en el suelo. las manos ahí hernanz avalza mañana en la mañana te van a llegar a buscar la mano te quiere solucionar pero si yo ni siquiera quiero este servicio no tiene gente novata necesitamos gente novata para que combata para que apoye a ucrania pero yo no yo no sé si tú sí ya saque el pecho de pecho eso mira teniente a los ojos exactamente pero me vamos a hablarte suavecitos mira malos ojos que te parezco yo que rayos es eso como así lo tengo que tocar teniente no me toques mientras el canal no 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 me toques si yo me acepto porque yo quiero yo por ahí no paso para mí no me toques yo o yo no se ponga pesebre porque la vaina pero no y como no me voy a bajar a las manos a mí te me vas a ucrania te quieres yo no te quieres y yo no me quiero y digan yo no me quiero ir para ucrania bueno ya vamos a un teniente como el perfil me gusta vamos a solucionar me gusta con ella mira tenemos muchas maneras de solución tú no te quieres y no como tú no te quieres y yo te lo soluciono sin papel y no me toques el hocico así está poniéndole cara al teniente no 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 mira la cara me está poniendo cinco no 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 mira los ojos me está poniendo los hijos no bueno ahora la pierna déjeme calcular de pared si está bien o no está bien ok le vamos a solucionar esto mireme los ojos un momentico aquí déjeme ver separe las piernas separe las piernas me hace favor separe las piernas de un momentico de ver vélez peso el peso de que el gato se va a poner pero que buscáis pero que esto de pronto tiene un objeto extraño no 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 yo no me toco y nada déjeme acuñarlo estás enfermo bruce wayne aquí oiga venga venga no me acabo ya no me acabo ya no me acabo ya dije y la acuñación de las manos al teniente ahora se meten vainas raras tranquilo no te pases de listo conmigo muchacho pero tengo también mi tía rara pero nada pero nada vamos a solucionar esto ya colaborar colaborar con la justicia me hace el favor que agradable sujeto ese quieto entonces qué vamos a hacer nos vamos para montecito para no llevarte tu gran te voy a hacer la prueba de rifles la que es la prueba de rifles usted me va a bajar el pantalón como así que el pantalón papi usted me va a empujar el teniente no 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 mira está en serio escúchame escúchame porque me enamoré los tenientes también tienen corazón no me pongas cara nos vamos para montecito hacemos la prueba acuña o sea tú me acuña y yo te acuña como y ahí es donde entro yo no quiero poner más agresivo no quiero poner más agresivo porque yo cuando me ponga así huyendo mordiendo ya caras mireme la cara usted como que quiere que el teniente se solede ven ven vamos a llevándolo enseguida que usted no colabora bájame los pantalones aquí me voy a bajar los pantalones bájame los pantalones no 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 me voy en serio no 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 esto no era parte del trato aquí no te vas hasta que terminemos la prueba de rifles eso que es déjame hacerte la prueba de rifles y qué es lo que es pero una broma es una broma hermano es una broma sustos que dan gusto es la cabra es la cabra Ayú, ayú